Suficiente, extraño. Llevas molestándome tres calles. Si aceptas detener esta persecución tan testaruda y me dejas lamentarme en paz, contestaré tus preguntas incesantes. Te contaré por qué hay un hombre muerto que cabalga por las calles de Valencia. ¿Ves ese castillo en la colina? Es el hogar de Rodrigo Díaz, al que los moros y los cristianos llaman el Cid. ¿Viene del árabe Sayid? ¿Qué significa, señor? No hay otro hombre de tal grandeza. El Cid era un caballero y un vasallo leal de un antiguo rey de España. Cuando el viejo rey murió, su reino se dividió entre sus hijos aún vivos, Sancho y Alfonso. Sancho gobernó Castilla, una tierra estéril y ventosa, llamada así por sus castillos fronterizos. El Cid siguió sirviendo a Castilla y a su nuevo rey, como era su deber. El despiadado Alfonso gobernó León, pero conspiró para ser rey de toda la España cristiana. La guerra se desató de inmediato entre Castilla y León. El clímax se alcanzó durante la batalla de golpejera, donde el Cid intentó capturar a Alfonso. El Cid novia Gracias por ver el video. 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 Tú dirigirás a los ejércitos de Castilla. Me alegra que a ellas vencido. Eres el único hombre al que confiaría una labor tan importante. Rodrigo, ya conoces a mi hermano Alfonso. También estás al tanto de su ambición por dominar toda España. Necesito que viajes hasta su castillo en Golpejera. Captures a Alfonso y me lo traigas para que pueda persuadirlo de que gobernar León es suficiente. El ejército está listo. ¡Mira! 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 Sí, de grado. ¡Mira! 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 Si, de grado, mande, de grado, de grado, voy, de grado, voy, de grado, voy, de grado, de grado. Mande. Mande, de grado, de grado, voy, 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 Sí, presto, ahora Degrado Soldados patosos No hace ni dos semanas que otro ejército arrasó nuestros campos Y destruyó la mitad de la cosecha Mirad donde pisáis El C Mi señor, ¿estás al mando de esta chusma? Perdón, ¿de estos soldados que hay por aquí? Perdona nuestras duras palabras Estamos a tu servicio Mande Ahora Presta, cultivar Servidor, talar Presto Presto Degrado 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 Presto Maravilloso Con esta construcción has empezado formalmente tu aventura Te envío mis agradecimientos Y los de Castilla Y los de Castilla ¿Mande? Construir 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 Degrado Presto Mande Si A ellos Mande ¡Presto! ¿Sí? ¡Ahora! ¡Talar! ¡Presto! ¡Tescar! ¿Sí? ¡Ahora sí! ¡Presto! ¡Ey! ¿Servidora? ¡Pescar! ¡Servidor! ¡Shh! ¿Sí? ¡Mandela! ¡Guerra! ¡Santiago! ¡Guerra! ¡Presto! ¡Ey! ¿Sí? ¡Construir! ¡Shh! ¡Mandela! ¡De grado! ¡A ellos! ¡Presto! ¡Santiago! ¡Shh! ¡Mandela! ¡Talar! ¡Talar! ¡Shh! ¡Sí! ¡A ellos! ¡Dalpí! ¡Talpí! ¡No! ¡Siri! ¡Aey!